Hip, hip hop en mis venas, sin fronteo ni cadena Los reales me despertan when I grab the mic Hip, hip hop en mis venas, sin fronteo ni cadena Los reales me despertan when I grab the mic Yo nací con KRS en Mob, Deep Wu-Tang en Black Moon Premiere in dope beats, Mexicano y Maestro, Cavalucci, Eddie D Mi hermano with that Dayton, send that Buick, take a seat Floteando with that Beepa, Manopla was my ring Llega la familia, we went with Latin Kings Until the streets started lying, my boys started dying Muchos hicieron drogas so they started flying Se llevaron a B.E. and Tupac Reggaeton and rap and trap, guess who's back? Hip, hip hop, I carry you, you ain't carry me You lie to me, I saved you when you were dead inside of me Yo tengo la corona and I've been approved Llevándote a la escuela like a Mr. Cruz 96 bulls, I ain't gonna lose La competencia que es behind me, you be number two You be number two, escribo lo que vivo I will never pull another U Traté de preñar el juego pero no le dio balú Me pegó los cuernos, ahora está bien mal de la salud Me recuerdo de escuchar el gato llavia Boricua guerrero, rey de la batalla Recuerdo de estar deprimido, de escribiendo aborrecido Hoy en día bendecido, escuchando a redimido Este mundo está lleno de porquería Choqué con el Mesías, escribiendo poesía Camino por la noche como si fuera de día Recordando vaca macho, ya no cuento ni los días Rest in peace to my homies que se han ido Algunos están vivos Soy de providencia hasta la muerte, QQ401 Esta pista está caliente como el humo Música 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 Gracias por ver el video.